El gobierno de Estados Unidos entregó una donación de medio millón de dólares en equipo para determinar El gobierno de Estados Unidos ha destinado a más de 12 millones de dólares en equipo para disminuir el riesgo de las metas en trajes de seguridad, gastos, detectores de letales y demás instrumentos relacionados con marchas militares dedicados a la desactivación de miles antipersonales en la condición del mundo Es una riqueza de la zona de insoleta, poco más de 10 años ha estado más de 200.000 libras que estén con las que van a seguir en la base Por sacarte, realmente es difícil de terminar de una casa La población que tenga más impedido de la capacitación que ya se realizó por parte de militares de cortes armadas no capitales El embajador de Estados Unidos aseguró que su gobierno quiere seguir copiando dinero y hay que 50 años y no está ayudando a un gran matrimonio de todo. Y está en un sentido, a mi crisis de la crisis de la gente, que podemos hablar de todo. El periodo de la vida no ha recibido ninguna respuesta al gobierno patriarcal sobre la permanencia o no en el país de la Agencia Internacional de Copacación de Estados Unidos y Israel. Me implica que hay para el 24 horas. Gracias por ver el video.